Felicidades al equipo campeón de Broncos que nuevamente salen campeones de ese torneo Traen un muy buen equipo, muy bien asentado, muy bien, se conocen muy bien, los cambios que hacen son muy buenos también No hay diferencia, mucha diferencia entre uno y uno Pues vamos a empezar con la entrega de las medallas del equipo de Grecia Pedimos a Sergio Chaparro que pase por su medalla Jorge Dimas Aquí ya viene el equipo de Grecia, a ver, empezamos a ver, Sergio Chaparro Que pase aquí al frente ¿Está bien? Ok Entonces, José Dimas Felicidades, muy buen juego Carlos Miranda Carlos Miranda Israel Ramírez Miguel Rendón Ana Andando Autoro Felicidades Juxen Reyes Jaime Solís Jaime, acá estoy ¿Qué está Jaime? Jaime Solís Martín Bodegas Y Antonio Riberos Felicidades Un aplauso para el equipo de Grecia Ahora vamos a traerle su trofón Acá al coach Muchas felicidades Felicidades Un aplauso para los compañeros Muchísimas gracias Un gran esfuerzo Felicidades Felicidades Ahora vamos con el equipo de Broncos La man de campeón Empezamos con Claudio Cruz Rubén Cruz Rubén Cruz ¿Cómo está Rubén Cruz? Felicidades Campeón Roberto Felicidades Felicidades Martín Gómez Felicidades Campeón 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 Los aplausos Jorge Mendoza Mendiola Mendiola Perdón Elías Mendiola O Mendoza Jesús Mendoza Ahora sí la tiene o no Carlos Torres Juan Torres Portero Y ahora Llamamos al asistente técnico Tomás A mí ¿Cómo lo va? Fui atento Y al director técnico Henry Felicidades Campeones Y ahora Te lo llamamos Para darles A entrega De su trofeo Como Clamante Campeón De la Liga Veteranos Muchas felicidades Felicidades Campeones De la Liga Veteranos De los lunes Gracias Gracias por su asistencia Gracias Felicidades Al subcampeón Felicidades Al campeón Cortamos Tradición